Hola, ¿qué tal chicas? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy, continuando con los diseños navideños, vamos a realizar un baby boomer con unos copitos de nieve a mano alzada y efecto suéter. Vamos a poner nuestra primera perla cercana a borde libre. Llevamos de encastre a encastre para que cubra muy bien estas zonas y difuminamos hacia área de cutícula. También voy a difuminar hacia la zona de punta. Posteriormente agrego mi próxima perlita y sigo los mismos pasos. El polímero que estoy utilizando es el Creaming White de Organic Nails. Ok, ahora me voy a apoyar del polímero Petal de Organic Nails. Con este voy a continuar mi técnica y voy a tomar una perlita y la voy a depositar exactamente arriba o en el difuminado que realizamos con la primera perlita. Ok, este va a ser el paso más importante, como pudiste notar apliqué mi perlita, llevé de lado a lado, limpié mi pincel y después de estos segunditos arrastré con la punta de mi pincel, cuidando de hacer estos movimientos muy ligeramente y con sumo cuidado. Voy a agregar mi última perla cercana a área de cutícula y voy a hacer el sellado correspondiente. Por último vamos a encapsular para que cuando realicemos el limado no nos llevemos el degradado. Esto es un tema controversial puesto que he visto en muchos videos que no encapsulan, pero bueno yo personalmente sí lo hago porque así me enseñaron y de hecho hay distintas maneras, yo únicamente te comparto lo que yo sé hasta el momento. Ok, vamos a realizar el limado correspondiente y a pulir con nuestra lima de grano 180-180 para después agregar una capita de gel con acabado en mate. Y también vamos a meter a curar el lámpara durante un minuto. Chicas, para esta parte ya tendremos que tener este resultado y bueno vamos a continuar y nos vamos a apoyar de un gel semi permanente en tono blanco. Ok, entonces me voy a apoyar de mi liner el más delgadito que tenga, voy a tomar un poco de producto, tiene que estar estable. Recuerda realizar los movimientos pertinentes para que tu línea te quede pues lo más derecha y uniforme posible. Entonces vamos a realizar primero una línea vertical y después una horizontal para formar una crucecita de esta manera. También vamos a realizar unas líneas diagonales de el centro hacia la parte de afuera. Si notas aquí no recargo todo el cuerpo del pincel sino que únicamente la punta para que los trazos queden así súper finitos. Ok, nos vamos a seguir apoyando de la punta del liner para poder trazar este tipo de líneas súper pequeñitas en la punta de los anteriores trazos que hicimos. Este tipo de detalles son los que hacen la diferencia, chicas, así que sean muy cautelosas. Para continuar voy a agregar unos puntitos también en la punta de cada uno de estos trazos. A mí se me hizo súper buena idea agregar otro copito más pequeño y algunos detalles adicionales como unos puntitos. También por ahí hice un destellito que lo único que hice fue tomar producto, realizar un puntito. Ahora retirarle el exceso al liner y arrastrar de ese mismo puntito trazos muy finos. Y por último para cerrar con broche de oro vamos a espolvorear de un poquito de acrílico cristal todos nuestros trazos. Y curamos el lámpara durante un minuto. Sacudimos los excesos de producto que nos han quedado en la uña acrílica y con esto terminamos este precioso diseño navideño. Chicas, si les gustó el video recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, dejar un comentario y etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo video y hasta luego.